Es organizado por SUTEBA, ya tuvimos de todos los niveles, hubo de primaria, de inicial, especial y bueno, y ahora nos faltaba técnica y justamente ahora como festejo de cumplirse los 10 años de la ley, hacemos el encuentro provincial. Esto tiene sede, como bien decíamos, en Tecnópolis y tenía un detalle, esto se hace en Tecnópolis por una cuestión de que está cerrado ese día y aprovechan el predio. Exactamente, para aprovechar las instalaciones, porque el día martes Tecnópolis no funciona, está cerrado, así que bueno, utilizamos las instalaciones para llevar a cabo este encuentro. Muy bien, nosotros la felicitamos por dicha iniciativa, como representantes de SUTEBA en Salto, y algo más que tengan para agregar y para acotar para que la gente esté al tanto de lo que se realiza aquí. No, por ahí Sandra quería comentar, agradecer y felicitar a la gente de Salto que participó en los proyectos del movimiento pedagógico. Bueno, queríamos agradecer a los jardines, a las escuelas que han participado en este encuentro. Vamos a nombrarlo, porque me parece que Salto tiene que saber que hay gente que va, que participa, que quiere que sus proyectos, no es que se muestren, sino que es el intercambio que hay con otras personas, y que es interesante, porque si bien los niveles fueron muy diferentes, la gente, por ejemplo, de escuelas técnicas, le pareció como muy interesante cómo se trabaja ese jardín, en que ellos no tenían conocimiento de esto. Bueno, los proyectos que participaron de nivel inicial fueron las hormigas del Jardín 901, la elaboración de caramelo, también Jardín 901, los carnavales de antes y ahora en Salto, también Jardín 901, juegos tradicionales, Jardín 901, después el cuidado de nuestra tierra madre, madre tierra, de la escuela de 16, la escuela de 30, que participó también en otro proyecto con el planeta, construyendo sueños, la escuela técnica, levanta pacientes, también autónomos, que es un proyecto muy interesante que tiene la escuela técnica, es algo que realmente Salto tendría que conocerlo, un proyecto muy interesante, que nosotros ni lo conocíamos y bueno, nos pareció que es algo que útil, más que, aparte de lo interesante, la utilidad que puede llegar a dar, porque es un proyecto que se va a poner en práctica, es la idea, lo que pasa que, bueno, necesitan una serie de procesos para poder llegar a la puesta de esto en marcha. Y Liberate, que es un proyecto superior, es de cultura y de memoria en Salto, que también este proyecto está cumpliendo tras instancias en otros niveles. Así que, bueno, esos son todos los proyectos que tenemos. Muy bien, nosotros felicitamos a cada uno de los hacedores de estas propuestas y también a ustedes nuevamente por estar siempre impulsando la educación pública y por estar del lado del docente en cada una de sus peleas por una mejor calidad educativa.